El mandatario de la Nación, Luis Abinader, aseguró que no quedará una sola casa sin reparar que haya sido afectada por el huracán Fiona. Abinader recorrió los municipios de Sabana de la Mar, Miches, Magua, entre otros, en busca de escuchar las inquietudes de la población tras el paso del huracán Fiona. El presidente ha hecho visita en toda la provincia que ha sido afectada y toda ha sido muy bien valorada porque viene a evaluar. Pero antes de llegar ya han mandado todas las cosas que se necesitan en la provincia, por ejemplo, razones alimenticias. Hoy estamos techando ya que hay casas que fueron destechadas. En el día de mañana empezamos ya el proceso de construcción de casas que fueron desechadas total. En la evaluación de los campos, de todo lo que puede perder, por ejemplo, el arroz, los plátanos, el cacao, el café, evaluar todo esto para dar una respuesta a toda esta gente. Ustedes ven todo el gobierno en conjunto ayudando al restablecimiento de esta zona más impactada. Ya hemos estado por acá con lo que se refiere a Inespre, en coordinación con la alcaldía, repartiendo naciones. Sabana de la Mar está de júbilo a pesar de la situación que hemos vivido, tanto Sabana de la Mar como El Valle, como Automayor, Manuel Limpio, Cañita, Mago. Hemos sido afectados por esta tormenta, pero la ayuda está llegando. En Sabana de la Mar, Jonathan Caravaggio, CDN. Gracias.